Música Estanislao Zuleta, pensador colombiano, nacido en Medellín, fallecido en 1990. Música Ese es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con Voz, la Escuela para la Inclusión. Bienvenidos entonces a esta conversación de los finales de las tardes en Telemedellín. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Qué rico, como todos los días a las 4 de la tarde, estar conectados con ustedes. Hoy volvimos a la casa, al canal Parque Telemedellín. Bien, esta es la carrera 43F 1860. Como siempre los estamos esperando aquí en el parque. Lo pueden disfrutar, hay contenedores con alguna selección de gastronomía, pero también con un tour maravilloso. Los invitamos todos los días porque de verdad tienen que aprovechar este tour Telemedellín. Les digo que maravilloso porque pueden ver cómo se hace la magia de la televisión, pueden aprender de la televisión y también pueden recrearse, jugar si tienen niños, adolescentes. De verdad, una horita para pasar un tiempo fantástico aquí en Telemedellín. Y antes de empezar con el programa de hoy y antes de que Luis Alirio nos cuente las efemérides, le quiero preguntar. ¿Usted conoce a Dori Salas? La dama de la cumbia. Creo yo, cuéntame un poquito y nos cuenta. No, pues esa mujer puso a bailar a medio mundo, hombre, a todo este país. Ella es venezolana, pero ha vivido mucho tiempo en Colombia. ¿Qué pasa con ella? Bueno, la noticia es que le tengo una gran invitación a usted, al equipo Pariveleando y a todas las personas que nos ven en Pariveleando con vos. Porque la viejoteca, con su sexto aniversario, va a ser una fiestonona aquí en sus estudios. Va a grabar con Dori Salas y entonces la invitación es para que hoy las personas que nos llamen van a tener pases. Ya Luisa Quintero, nuestra productora, les va a decir todos los detalles. Ella va a tener como los nombres de las personas que nos llamen. Entonces todos están súper bienvenidos a Parivelear con nosotros hoy. Nuestro teléfono es 268 60 33 para que hagan fila y todos tengan pases para la viejoteca. ¿Cómo los quiero, carajo? ¡Carajo! Ahora sí, la luis efemérides. ¿Qué apellidito me puso usted a mí? Pero bueno, muy bien. Hoy es 4, 4 de abril. Esta mañana en radio estaba diciendo 5, estaba un poquito elevado. 4 de abril de 2018. Mire, es el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas Antipersonal. 1949 en Washington, 4 de abril, 12 países firman lo que conocemos como el Tratado del Atlántico Norte. Nace la OTAN. 1969, 4 de abril, en la Clínica San Lucas de Houston, en Texas, o Texas, se realiza el primer implante de un corazón artificial. En 1973, en Manhattan, en Nueva York, 4 de abril, se inaugura el World Trade Center. El Centro Financiero del Mundo, complejo de edificios que incluía las Torres Gemelas, bien sabemos, fueron destruidas el 11 de septiembre de 2001. 1975, 4 de abril, Bill Gates y Paul Allen, fundan la empresa de software Microsoft. ¿Cómo le parece? Y esta, pues, que no nos puede faltar, hace 50 años, 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, Martin Luther King es asesinado. Pastor de la Iglesia Bautista, líder del Movimiento por los Derechos Civiles, líder de la no violencia, premio Nobel de la Paz, 1964. Había nacido en Atlanta, en Georgia, en 1929. Es considerado uno de los magnicidios del siglo XX en Estados Unidos, ese hecho de hace 50 años. Bien, Natalia. Bueno, vamos a hablar sobre la Escuela para la Inclusión. Más de 540 personas han pasado por esta escuela. La escuela viene funcionando ya seis meses. 100 personas ya están vinculadas al trabajo, están vinculadas laboralmente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado, quiénes son las personas que tienen alto riesgo en nuestra ciudad y cómo la Secretaría de Inclusión Social, Derechos Humanos y Familia está trabajando para de verdad hacer un cambio en nuestra ciudad. Es por eso que vamos a tener dos invitados hoy, al secretario y un exhabitante de la calle. Nuestro secretario es Luis Bernardo Vélez. Él nos ha acompañado varias veces en Paribeleando con vos. Y le agradecemos muchísimo que nos esté contando qué es lo que está pasando con nuestra ciudad. Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Sí, señor. Luis Bernardo, buenas tardes. Bueno, Luis Alerio, buenas tardes a Natalia, a Bernardo y a todos los televidentes. Pues un saludo muy especial. Falta decir, disculpe, ¿quién es Bernardo? Bernardo Antonio Córdoba. Sí, señor. Es que yo iba a ir por pasos y como que se me saltaron. Ya tiene muchas ganas de paribelear. Sí, señor. Bernardo Antonio Córdoba tiene 46 años, es exhabitante de la calle, ya lleva tres años rehabilitado y en este momento está trabajando. Bernardo, muy buenas tardes, Paribeleando con vos. Es alumno de la Escuela para la Inclusión. Sí, señor. Y entonces, yo aquí vamos a arrancar organizando un poco porque son tanta cosa y tan emocionante que es toda porque hoy estamos de fiesta. Nosotros estuvimos esta mañana con el alcalde de Medellín, con muchos empresarios, con rectores de universidades, en la Escuela para la Inclusión que queda en Barrio Triste, en una bodega de 2.000 metros cuadrados que EPM nos entregó en comodato. Esa escuela lo convierte en Barrio Alegre. En Barrio Alegre. Y en la escuela, esa es nuestra afida ya de la inclusión, porque con toda la dignidad y con donación y con aportes de muchos empresarios, construimos los salones, las aulas y eso tiene un valor muy importante. Lo otro es que yo quiero contar un poco, esta es una escuela de oficios, no es un tecnológico, no es el SENA, no es una universidad, es una escuela de oficios. Y ahora hablamos un poco de qué oficios estamos hablando. Lo segundo es para personas en alguna situación de vulnerabilidad o situación de exclusión. Personas como Bernardo, que estuvieron en situación de calle, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, población afro, indígena, personas mayores, población LGBTI, pospenados. O sea, personas que han tenido muchas dificultades y mucha discriminación y mucha exclusión durante la vida. Y por las cuales no les dan trabajo. Y por las cuales no es fácil. La otra cosa importante es que nosotros no solamente hacemos la parte técnica del oficio, sino mucho lo que se hace es el trabajo del ser. Cómo yo vuelvo a recuperar mi vida, cómo vuelvo a creer en mí, en la sociedad, cómo quito los miedos, cómo vuelvo a tener el concepto de autoridad, de trabajo en equipo. La gente no basta para la gente tener un empleo. Para nosotros no basta conseguir el empleo. Cómo sostenerlo. Y por eso la escuela tiene un grupo de personas de toda la vocación para trabajar con personas que han tenido muchas dificultades. Alguien decía, Luis Alirio, y a mí me dejó eso muy... Y lo cuento siempre, que muchas personas en nuestra sociedad tienen la portería muy lejos para meter el gol. Muy lejana. Y lo que hace la escuela es acercar la portería para que metamos el gol más fácilmente. Muchas personas en nuestra sociedad, y hay que decirlo, porque ese es el reto, han vivido una situación de mucha exclusión, de mucha discriminación. Por su color de piel, por su orientación sexual, por el territorio donde vivan, porque tienen una discapacidad, porque estuvieron en ejercicio de prostitución, porque fueron víctimas del conflicto, porque estuvieron en una cárcel. Y la portería para ellos es muy lejana. Entonces, nosotros lo que hace la escuela es trabajar todo lo técnico, pero también el ser. Trabajar con ellos para que ellos puedan conseguir una oportunidad en su vida. Y conseguir una oportunidad para cualquiera de nosotros que estamos acá, y más para una persona, que inclusive tenemos casos de personas con discapacidad, que hacía 15 años estaban encerradas en una pieza, que nunca había tenido una oportunidad laboral, y que hoy están trabajando gracias, digamos, a este esfuerzo de la Escuela para la Inclusión. Secretario, nuestro reto aquí es también comunicarle a la gente cómo vamos a hacer una sociedad más inclusiva. Entonces, les queremos preguntar a todos cómo ven ustedes al habitante de la calle, a la persona con alguna discapacidad, cuál es la mirada que ustedes tienen, la están cambiando, qué es lo que hacen cuando ven a una persona de la calle. Tenemos ya muchas preguntas de esa introducción que usted hizo. Por eso le quería preguntar a Bernardo, por ejemplo, a Bernardo Antonio, cuáles son los oficios, pero en este momento ya tenemos una llamada aquí en Pariveleando con Vos. Doña Alba, muy buenas tardes. Pariveleando con Vos, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Acá viéndolos con mucho frío, pero muy rico aquí tomando cafecito y viéndolos. Ay, qué rico, vean, nos acordó del café, ya casi Luis Alirio nos regala el tintico. ¿Tiene alguna pregunta, nos quiere contar su experiencia? Sí, claro, quería preguntarles que me parece muy interesante y felicitarlos por este trabajo de inclusión, que lo escucho mucho en los temas que se hacen a nivel de municipio, de ciudad. Pero quisiera saber qué trabajos puntuales hacen ustedes sobre la inclusión en las comunas, ahora con este tema y con el caso que tienen ahí de esta persona que fue, pues, es habitante de la calle. ¿Qué hacen ustedes para llegar más a fondo en cada una de las comunas, de los barrios, de las líderes sociales de cada comuna? Bueno, Alba, desde Buenos Aires, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros, secretario. Eso hace pensar en la pregunta que tenía, ¿cuáles son los oficios y si son para todas esas personas que mencionó usted, Luis Bernardo? Bueno, yo quiero volver a insistir en algo que me parece muy importante. La Escuela de Oficios para la Inclusión, nosotros la tenemos claramente identificada, es como un proceso para estos grupos poblacionales. En la Alcaldía de Medellín y en las empresas y en el SENA y otros programas para población, digamos, común y corriente, que no tenga esta situación de alguna vulnerabilidad o vulneración de sus derechos. Entonces, ahí hay una marca, para que también quede claro. Lo segundo, la Escuela de Oficios para la Inclusión, y yo lo tengo que decir, es una prueba piloto a nivel nacional. No existe antecedentes de una escuela de estas características ni en la ciudad ni en el país, que trabaje oficios, que trabaje con población en exclusión o vulnerabilidad y que tenga, que es la tercera cosa, un énfasis en lo que se llama habilidades del ser o habilidades blandas. ¿Por qué una persona, vuelvo e insisto, no es el SENA? ¿Por qué? Porque en el SENA usted puede hacer una capacitación técnica, pero aquí estamos trabajando con personas como el caso Bernardo, que ha tenido una circunstancia en la vida en donde tenemos que trabajar otras cosas para que él vuelva a creer en él. Y sobre todo para que los empresarios vuelvan a creer en él. La otra cosa clave en esto es que los empresarios son unos aliados. Nosotros capacitamos las personas cuando hay una intencionalidad en el empleo. Nosotros no queremos capacitar y capacitar y capacitar para que la gente acumule cartones y después no tenga una oportunidad en la vida. A mí en estos días me decía unas mujeres en ejercicio de prostitución. Mire, secretario, no nos sigan dando más cartones, no nos sigan diciendo que somos muy... No, denos oportunidades. Si ustedes quieren que nosotros no seamos mujeres en contexto de prostitución, denos oportunidades. Y el reto es inmenso. Yo reconozco que esto no es fácil porque hay que trabajar mucho los procesos sociales desde el ser. Si una persona se siente inferior, como decía Jaime Jaramillo, papá Jaime de Bogotá una vez, si una persona se siente basura, no hay posibilidad de que vaya a salir adelante. Y ese es el reto que tiene la escuela de oficios. Este, contestando un poco a doña Alba, la idea es, y ojalá y el sueño, que esta escuela sea la primera de muchas escuelas que pudiéramos ir instalando en otros municipios y en otras zonas de Medellín. Estamos en una prueba piloto, vamos muy bien, hemos logrado más de 100 personas que ya tienen una oportunidad laboral, hemos logrado que los empresarios se vinculen. Hoy en la certificación de más de 500 personas que tuvimos hoy en la escuela estaban empresarios que yo voy a decir algunos, por ejemplo, la gerente de CREP, San Wafle. Esta empresa tiene una apuesta social y quiere ayudarnos y ya está ubicando a las personas nuestras. Empresas como Prevel, el Jardín Botánico, Almacenes Éxito. O sea, lo que necesitamos es que la gente se alíe y se una a este propósito para que haya muchas más oportunidades laborales. Jardín Botánico, Sodexo, Ilunión, Laboratorios Skype, CREP, San Wafle, Prevel, Éxito, Camacol, Distri Hogar, entre otros, son las empresas que se están vinculando. Y si usted es empresario, pégase aquí de parivoleando con vos para que entendamos cómo es este proceso y se vincule a este proyecto. No hemos dejado hablar a Bernardo Antonio, entonces después de este corte de mensajes institucionales, les prometemos que Bernardo Antonio nos va a contar su historia. Ya volvemos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Esto es Parigüeleando con vos. Estamos conversando hoy sobre la Escuela para la Inclusión de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Hay llamada, Natalia, pero primero hay tinto. ¿Quiere tinto? Claro. ¿Usted quiere más tinto? Yo quiero más tinto. ¿Y don Bernardo Antonio quiere tinto? Claro que sí. Don Bernardo Antonio quiere tinto. Muy bien, listo. Usted mientras toma la llamada y conversa con don Bernardo. Claro que sí, pero como usted acaba de anunciar la llamada, Bernardo Antonio va a tener que esperar otro poquito. Amparo desde Laureles. Muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Gracias. Muy buenas tardes. Mira, este señor que tienen ahí, el de la Secretaría de Inclusión, lo admiro enormemente. Yo no sé si el señor hace las cosas como todas tan lindas por Medellín, lo admiro demasiado primero. Segundo, estuve con unos turistas acá que vinieron y los pasé por esa parte del Parque Sea o de la Avenida Primero de Mayo. Y verdad, qué lunar tan feo, tan feo el que se le ve ahí. Yo quiero saber si no hay nada que hacer al respecto o si les está ganando de pronto el miedo. Se harán muy bravo si no entran por allá. Pero de todas maneras, qué linda esa labor que él hace. Sobre todo, y también quiero saber si todavía existen esos lugares de paso donde los llevan a bañarse en la mañana, les dan desayuno y todo. Que a la larga se ve como una alcahuetería, pero que en realidad me parece muy lindo eso que hace. Muchas gracias y nuevamente, señor, lo felicito. Doña Amparo, muchas gracias a usted por parigülear con nosotros. ¿Alcahuetería o misericordia con personas que no han tenido alguna oportunidad? Aquí dejamos ya otra preguntita para ustedes, para que se comuniquen con nosotros a la línea 268-6033. Secretario Luis Bernardo Vélez, ¿qué opina? Y ya después lo dejamos hablar a usted. Bueno, yo no iba a hablar más para que Bernardo Antonio hable, pero bueno. No, yo creo que el tema, y aquí lo hemos tratado de habitante de calle, es un tema muy complejo para esta ciudad, para Bogotá, para Madrid, para New York, para todas las ciudades grandes del mundo. Es una obviedad decirlo, pero las ciudades crecen y los problemas sociales crecen. Basta mirar, lo hablábamos ahora Luis, con la situación de los venezolanos que están llegando a Medellín. O sea, Medellín es una ciudad llena de cosas muy buenas, pero con una situación también social muy compleja. Lo segundo, tenemos una circunstancia muy preocupante en la ciudad y es el tema de drogas y alcoholismo. Ese es el combustible para muchos problemas sociales y muchas situaciones. Lo otro es, el tema de habitante de calle no es un tema solamente de responsabilidad del Estado. A mí mucha gente me llama, a ustedes los llaman, al alcalde los llama, al consejo. ¿Y qué vamos a hacer con habitante de calle? Yo también pregunto, las familias, ¿qué van a hacer con esto? Para prevenir que los muchachos entren en la droga, para estar maltratando y abandonando a los chicos para que después terminen en la calle. Eso también es una responsabilidad de todos. Amparo tiene razón, es preocupante a algunos sectores como Avenida de Greif. Nosotros en lo social estamos haciendo lo que nos corresponde. Ahí hay una situación de autoridad, de policía, de fiscalía que también tienen que intervenir porque hay ahí una oferta de drogas que es la que también propicia que la gente vaya ahí a comprar y a consumir. El resto nosotros tenemos una apuesta en resocialización, en estar continuamente en la calle, conversando con la gente, sensibilizándola, echándole el cuento de que cambien, de que vayan a los patios, de que vayan a las granjas, de que vayan a la escuela. Y en ese camino hemos logrado muchas cosas, que nos falta mucho, por supuesto, pero ahí vamos avanzando y la esperanza de personas como Bernardo es la que nos da energía para seguir. Bernardo Antonio Córdoba, ¿cómo llegó usted a ser habitante de la calle? Muy buenas tardes a los televidentes, muy buenas tardes, don Alirio. A ver, ¿cómo fue que llegué yo allá? Por un conflicto armado que hubo en mi barrio. Entonces me desplazaron. Entonces ya cuando no tenía más opción para dónde coger, cogí la calle. Un poco duro, claro, obvio. Llegar usted de su casa, tener todo, y de un momento a otro usted resultar durmiendo en un cartón, resultar en la interperie. Entonces hay gente que a veces no se entiende por qué un habitante de acá llega allá a ese sitio. No es porque quiera, ni porque es una diversión, o que me voy un ratico para allá, a ver cómo es esto, cómo experimento. No, es estar usted 24 horas aguantando frío, aguantando hambre, y tú te explicas y la gente te mira y te dice, ah, vos te viniste porque quisiste, ah, o porque te dio la gana. Entonces uno a veces dice, eh, pues esta es que tiene conciencia, ¿por qué no dicen yo le doy la mano, venga yo le ayudo? Claro, pero usted ya tuvo la ayuda y empezó en la escuela. Cuéntenos, ¿cómo se dio cuenta que existía esa escuela y cómo llegó a la escuela? Mira, yo llegué a la escuela de inclusión social, fue por este, el doctor Luis Carlos. Él me puso el proyecto, me dijo, vea. Luis Carlos, ¿qué? Luis Carlos, él es este... ¿Trabaja con la comunidad? Es un profesional de nosotros, de habitante de calle. Muy bien. Es un profesional. Entonces yo me enteré de este programa y él me dice, ¿quiere ir? Yo dije, sí, yo quiero, es que hay que experimentar algo nuevo. Entonces me dijo él, vaya, fui, estudié y ahora miren, tengo gracias a Dios un empleo fijo. Y en la escuela, ¿qué profesiones les enseña? Porque Luis Bernardo dijo, hay varios oficios, perdón, profesiones, no, oficios, que les enseñan para poder trabajar rápidamente y vincularse laboralmente. ¿Cuáles son esos oficios? Trabajar el ser, la persona, el ser humano, esta persona que ya tiene una sociedad y vuelve otra vez a la sociedad. Ellos dan la mano para decirnos, vea, aquí está mi mano, vuelvan a la sociedad. Es lo más hermoso que haya y lo más bello. Son 40 horas, o sea que no les enseñan como decir carpintería, zapatería, oficios así, es más desde el ser. Desde el ser también. Desde los oficios también, ¿cómo cuál, Luis Bernardo? Él, por ejemplo, es jardinero. Ah, muy bien. Pero tenemos personas que el oficio es la lavandería, con la empresa Ilunio, que es del grupo La 11. Un día habíamos hablado aquí tal vez de un grupo económico muy grande en España que tiene una opción muy grande por la población con discapacidad. Esta empresa ya empezó en el municipio de La Estrella y la gente que nosotros capacitamos tiene, es el oficio de lavandería en esa empresa. Otros tienen en Krebs el tema de repostería, de gastronomía. En fin, por ejemplo, Bernardo, es el tema más de jardinería. Y está en el jardín botánico, ¿cierto? Sí, sí, como... Sí, señor, Luis Alirio, se me quedó muy callado. El caso suyo, don Bernardo Antonio, usted antes de llegar a la calle tenía un trabajo, ¿no? Sí, claro. ¿Usted perdió todo? Perdí todo. En un segundo pierde uno todo. ¿Y qué hacía usted antes? Yo era vendedor ambulante. Vendedor ambulante, pero entonces usted ya sabía que era trabajar, ¿cierto? Sí, claro, obviamente. La oportunidad que tuvo ahora fue de recuperar lo que antes tenía. Ajá. De otras formas, pues, y en otros oficios, pero eso fue lo que pasó con usted. Sí, señor, como... Porque entiendo yo, Luis Bernardo, que muchos casos en la escuela para la inclusión son de personas que nunca han trabajado. Y entonces la formación no es solamente para aprender a trabajar y conseguir un trabajo, sino para aprender a ser trabajador. Exactamente. No, y sobre todo, me gusta esa reflexión y la abondo más. Hay personas, vamos a imaginarnos un caso. Una, aquí hay mujeres en la escuela que estuvieron o están en ejercicio de prostitución. Durante mucho tiempo, su único trabajo fue el ejercicio de la prostitución. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la escuela? Trabajar no solamente en lo técnico para decirle a esta mujer vaya a trabajar y a Sodexo y ya sirva los tintos o haga el aseo en ese oficio, sino que también vuelva a creer en usted. Es que esa es la dificultad más grande. La mayoría de las personas aprendemos un oficio muy fácil, pero no es fácil que yo vuelva a creer en mí y vuelva a creer en la sociedad. Secretario, ¿y si es fácil? Esa parte compleja, ¿cómo nosotros trabajamos, por ejemplo, la autoridad? Si nosotros no trabajamos la autoridad, una persona como esta que no ha tenido patrón, que no ha tenido jefe, que no ha tenido autoridad, como una persona ex habitante de calle, una persona en ejercicio de prostitución, va a ir a un empleo y a los dos días o a las tres horas ya tiene dificultad con su jefe, o llega tarde, o va vestido de una forma inadecuada. Todo eso es lo que trabaja la escuela desde el CER, que la persona se prepare para trabajar, lo que dice Luis es cierto, no basta tener un empleo. Y por eso la escuela tiene una cosa muy importante en esta construcción de la política pública que nosotros estamos haciendo en inclusión laboral para personas con vulnerabilidad. Es el componente de egreso. Nosotros seguimos acompañando a las personas en el egreso. Las personas no se pueden dejar ya sueltas porque a veces este tipo de personas se devuelven muy fácil, se vuelven a... nos reversan. Entonces, nosotros hacemos alianza, por ejemplo, con Jardín Botánico, con Illunion, con CREPS, con PREVEL, para que nuestros psicólogos sigan ahí en esos equipos para que la gente en algún momento no se nos vaya a devolver. Bien, vamos al barrio San Diego. Allá está María Cecilia Posada. María Cecilia, buenas tardes. Luis Alirio, buenas tardes. Natalia, buenas tardes. A los señores que los acompañan, muy buenas tardes. Estoy como muy agobiada porque hace poco llamó una señora y dijo que había llegado una gente turista, había traído unos turistas y que le había parecido muy dolor, como muy penoso ver como esa zona de indigencia en ciertas partes de la ciudad, que si era que les daba miedo. Yo pienso que todos no tenemos la capacidad de pensar de que esas personas están enfermas y que están enfermas y por eso le agradezco mucho a la persona que está allá lo que está haciendo. También quería preguntar, ellos tienen asistencia médica, tienen droga de sustitución, tienen algo, porque para mí son como mis hermanos. Así como uno fuma, yo fumo, soy adicta al cigarrillo, otros son adictos a otras cosas, para mí son mis hermanos. Y eso era lo que quería decir Luis Alirio y Natalia y al señor y al amigo, al hermano que está ahí al pie, que lo felicito por haber salido de eso. Y también, que tengamos conciencia, no porque la ciudad se vea bonita y no porque tenemos que tener caridad y calidad humana. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, María Cecilia Posada, Barrio San Diego. ¿Algún comentario, Luis Bernardo? No, María Cecilia, me gusta mucho la sensibilidad de ella y el entender el problema. Yo siempre voy a decir esto y hoy hemos dicho esto en muchos medios de comunicación y vuelvo y lo digo. Yo creo que hay personas todavía en la sociedad, y lo voy a decir medio exagerado, que creen que un habitante de calle es un extraterrestre que cae de Marte a las ocho de la noche o a las ocho de la mañana en la oriental con la playa y ¡pum! cae ahí tostado. No, un habitante de calle pudiera ser usted, pudiera ser el hijo de uno. Y de hecho nosotros, que sí conocemos la población, encontramos papás de empresarios de esta ciudad, médicos, intelectuales, personas de todos los estratos. Por una cosa muy, muy elemental, el que cae en el mundo de la drogadicción, ahí no hay ninguna diferencia, queda atrapado en la droga. Y esta ciudad tiene esa dificultad como la tienen muchas ciudades. Y por eso nosotros a veces quisiéramos imaginarnos la ciudad sin problemas, la ciudad sin habitantes de calle, y no es tan fácil. Por eso la familia es muy importante, por eso la sociedad es muy importante dar oportunidad a los empresarios. ¿Cuántas personas...? Yo cuento esto, y lo cuento anecdóticamente, a mí en el Consejo de Medellín, yo fui concejal, muchas veces la gente desde el Consejo a veces dice, oye, ¿para qué le dan dinero a los habitantes de calle? Y yo una vez les hacía esta reflexión, ¿cuánto daría yo, como padre de familia, si el hijo mío estuviera en condición de drogadicción de mi patrimonio? Todo lo daría para que ese muchacho y ese hijo salga de las drogas. Eso no es un gasto, eso es una inversión. Tener una persona como Bernardo, que ya está trabajando, que tiene oportunidad, que es un hombre ya que recuperó, no solo él, sino su familia, es un logro para la sociedad. Eso no es un gasto. Entonces, a veces yo discuto con algunos concejales, y siempre he discutido, y algunos alcaldes que dicen que no gastemos plata en habitante de calle, cuando la sociedad, esa persona es en gran parte el resultado de una sociedad llena de problemas y enferma como la nuestra. Como el caso de don Bernardo Antonio, que dice que una situación de violencia lo desplazó del lugar donde vivía, es eso, es producto de una problemática. Las tres causas, al menos en Medellín, puede que no sea igual en Barcelona, en Medellín, en el tema de las causas de llegar a la calle es la droga, la violencia intrafamiliar y el desplazamiento intraurbano. Aquí pasa eso y es real. Usted llega a un joven o a Bernardo o a cualquiera y le dicen en un barrio a las tres de la mañana, usted tiene cinco minutos para irse del barrio, con lo que tiene puesto. Entonces, la gente llega a la calle y ahí es un mundo muy complejo donde se va quedando ahí la persona y ahí va enredándose. El problema es tan grave que los llamábamos desechables, limosneros, ahora los estamos dignificando. Son habitantes de la calle y nos necesitan. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de inclusión social. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Parigüeleando con vos, conversando con vos, esta tarde sobre la escuela para la inclusión, de la que hoy egresaron 540 personas. Las egresaron, ¿cierto? Las certificamos, las graduamos. Fueron certificadas, graduadas. Hoy fue la graduación de todo su curso técnico y en habilidades blandas, en el ser, todo el acompañamiento que se hace con los psicólogos, los pedagogos. Allá tenemos, por ejemplo, profesores de lengua, de señas, porque tenemos población sorda, tenemos trabajadoras sociales. La familia es muy importante para nosotros y hay una vinculación clave en estos programas que la familia vuelva a creer y lo acompaña a uno. Es que, mire, Luis, si puede ser una, no exagero nada. Uno a veces cuando está en el otro lado, que las cosas son fáciles, como en el caso de la mayoría de nosotros, la dificultad para a veces una persona ir a una escuela no tiene el pasaje, no tiene con quién dejar los hijos. O sea, la gente tiene muchas barreras a veces para poder estudiar, para poder acceder a las cosas. Yo siempre he pensado que la gente no es que sea perezosa, habrá excepciones, sino que a veces la portería ha sido muy lejos, se la han puesto demasiado lejos y el gol es muy difícil meter. Y vuelvo, insisto, nosotros lo que tenemos que hacer como escuela, como alcaldía, como sociedad, es poner la portería mucho más cerca. Tenemos una llamada de Ley de Amparo desde Alfonso López. Leydi, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes. No es Leydi, sino Derli. Derli, muy buenas tardes. Nos disculpa, por favor, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muy contenta escuchándolos. Llámame, es que todo, para felicitar al señor Luis Bernardo. Luis Bernardo, sí, señora. Yo tuve la oportunidad de distinguirlo, no di a lo que con él, pero mi hija estuvo yendo a la escuela de inclusión social. Ella es ingeniera ambiental y tecnóloga en agua y saneamiento. Hace tres años se graduó de 22 años. Y créame que presentó las cantidades más de 100 hojas de vida a distintas empresas. Se graduó con muy buen porcentaje en la Universidad de Antioquia. Fue muy buen estudiante. El promedio fue 4.8. Y nada más por ser discapacitada, no le daban esa oportunidad de elaborarlo, de elaborar. Gracias a Dios, yendo a la escuela de inclusión social, hoy está trabajando en Iludio. Es donde tengo entendido, es una empresa muy nueva. La niña no está elaborando como ingeniera ni como tecnóloga, porque la empresa es muy nueva, pero tengo la fe que la empresa va a crecer, se va a fortalecer, y mi hija va a crecer profesional y laboralmente con esa empresa. Pero está en la parte administrativa. Mi hija se llama Kelly Lorena Marín. Pronto el señor le se acuerda de ella, era la única niña que iba en un caminador. Muy bien, doña Derli. Muchísimas gracias por compartir su historia aquí en Pariveleando con vos. Qué orgullo, qué rico que la escuela para la inclusión les haya servido. ¿Tiene algún comentario, secretario, o Antonio? No, que me emociona mucho la señora Derli y con Kelly, que está trabajando ya en el proyecto que hablamos de las lavanderías. Ilunion es la filial del grupo La Once de España, que hizo una inversión aquí con industriales antioqueños y montaron hoy en el municipio de La Estrella una de las lavanderías más significadas, tal vez, de Latinoamérica, donde está trabajando la hija Derli. Entonces, es emocionante que tenía una situación de discapacidad y ya está trabajando. Eso es para una familia y para una sociedad un logro inmenso. Es que uno a veces, como alguien decía, uno no sabe lo que vale el trabajo hasta que lo pierden. La gente tener una labor no es solamente el ingreso económico, es el sentirse útil en la sociedad, en la familia, ganarse su dinero, sentir que ella es útil, que volvió a recuperar su proyecto de vida. Eso es muy importante. Hombre, algo que creo que debe quedar bien claro. Escuela para la inclusión. ¿Cuánto tiene que pagar don Bernardo Antonio por estar en entrar a esa escuela? No, solamente muchas gracias. Agradecerle al doctor, agradecerle a la alcaldía, agradecerle a muchas personas empresarias que creen en nosotros, que en verdad nosotros somos seres humanos y que valemos la pena y que valemos mucho como personas. O sea, usted no tuvo que pagar nada. Y nadie de sus compañeros paga nada. Absolutamente nada. ¿Y de dónde salen los recursos para sostener el proyecto? No, este es un proyecto de la alcaldía de Medellín y adscrito a la Secretaría de Inclusión Social, con mucha alianza de... Digamos, este es un proyecto que ha tenido mucha alianza de los empresarios. Es un proyecto muy lindo, que si tengo tiempo, vamos a contarlo brevemente. Cuando yo llego a la alcaldía, a los dos o tres primeros meses, nosotros estábamos buscando un local por Barrio Triste, en ese sector, pensando en hacer otro centro de básica, un centro día, donde la señora que contó van, se bañan los habitantes de calle y nosotros después de pensar cambiamos el proyecto y en vez de poner ese proyecto pusimos la Escuela de Oficios para la Inclusión. En una bodega de 2.000 metros cuadrados, que estaba vetusta, cavada, donde guardaban los alumbrados de diciembre, de EPM, es esa bodega, y dijimos a muchos empresarios, vamos a necesitar ayuda, y ahí mismo la respuesta. Muchas empresas, una compró la pintura, otra el baldosín, y tenemos, yo ya llamo el Eafit para la inclusión, y para las personas vulnerables. Tiene toda la dignidad, y lo que era una bodega vetusta, cavada, la convertimos en una escuela muy digna, donde hay aula, donde hay salones, y los aliados fueron muchísimos. Gente que llamaba y nos daba sillas. Eafit nos dio computadores buenos que le querían, nos dieron escritorios, nos dieron la lámpara, nos dieron todo, absolutamente todo, y es un proyecto de la alcaldía donde hemos gastado, invertido unos recursos, pero ha habido mucha alianza de universidades, del ITM, de Eafit, de la Universidad de Antioquia, o sea, es un proyecto muy bonito, porque es un proyecto también en donde hay corresponsabilidad de muchos sectores económicos y sociales. Bueno, agradecemos las llamadas de las personas que nos contactan al 268-6033, en Parigüeleando con Voz, ahora nos vamos para Robledo con Marta Fuentes. Marta, adelante. Muchas gracias. Sí, la estamos escuchando. Te estaba llamando para felicitar al señor Bernardo, que me parece que está haciendo una labor muy grande, y es un problema muy difícil, porque yo lo vivo de cerca, porque tengo un sobrino que vive en la calle, y no hemos podido con este problema tan grande, que él viene, la casa vuelve y se va, entonces, como la propuesta mía, ellos viven por ahí por Iniquitado, es una cuadra llena de puros habitantes de calle, entonces, pues lo que yo diría sería como recoger toda esta gente, porque me preocupa mucho, porque ahí está creciendo, uno no sabe quién es el habitante de calle, si son los que viven ahí en las casas o son los que están en la calle, y esos niños están creciendo ahí, pues con esas personas, entonces me parece que están teniendo un ejemplo de vida muy triste, entonces eso queda una cuadra arribita de donde pasa el circular, es una calle larga, llena de puros habitantes de calle, y ellos no hacen nada, pero la gente, los niños van para allá, para acá, entonces yo pensaría que, siempre he tenido una idea de que deberían hacer como un hospital cárcel, para recogerlos a todos, y allí tener terapeutas, y lo que están haciendo, el doctor que está hablando ahí, es muy bien, ¿cierto? Pero, como sacar una norma donde no puede estar esta gente en la calle, aunque han dicho que no es problema estar en la calle, ¿cierto? Pero en ese barrio, tan cerca de la gobernación, me parece que está como, que esos niños no están teniendo un buen futuro ahí. Doña Marta, muchísimas gracias por pariobiliar con nosotros, yo quisiera que esta pregunta la respondieran ustedes dos, primero, usted Bernardo, ¿cómo se hubiera sentido si le hubieran metido a una cárcel? Así hubiera estado, usted lo hizo por violencia, pero si de pronto estaba enfermo y le hubieran metido a una cárcel, así fuera con equipo profesional, con gente ayudándolo, ¿usted se hubiera sentido bien? ¿Usted sí se hubiera ido para allá? Se hubiera sentido uno bien, porque sabe que le están ayudando a uno, porque sabe que uno como ser humano, como yo repito, vale mucho. Y a la señora que se estaba haciendo la pregunta ahora más tarde, el habitante de calle no es que quiera salir del problema, sino que es que nosotros mismos, la misma sociedad, se encarga de dejarlos ahí, porque ellos llegan a una tienda, piden un pan, un café con leche y les dan, entonces ellos sí dicen, no, aquí tengo mi modo de vivir, yo para qué me voy a ir a un centro de habitación, para qué me voy a ir a la casa, hacer qué, si aquí tengo a la señora que me da el pan, si aquí tengo al señor que me da cualquier 100 pesos o 200, o llego a cualquier restaurante y me dan cualquier comida, entonces ellos no quieren salir, ellos quieren estar ahí, ya que por voluntad propia diga uno, no quiero cambiar, quiero ser una persona totalmente diferente y distinta a la sociedad, a que me da con un trabajo, a que todos los días se levante uno por la mañana y diga, qué dicha, me voy a empacar mi coca, me voy a trabajar, sé que mi sueldo me viene, tengo dónde vivir, entonces hay gente que dice, ah, no, pues démosle comida, déjelo ahí, debe que duerma en la acera, pues mejor, para nosotros es un, antes es un logro pues más, cierto, para muchas personas, pero para uno es un logro muy grande salir de donde está. Sí, señor, secretario, usted, ¿qué le va a responder a doña Marta? No, aquí hay varias cosas que hay que precisar, primero, en este país, habitar la calle no es un delito, o sea, aquí la ley permite que si yo tengo la decisión de habitar la calle, lo pueda hacer, segundo, la alcaldía a través de programas como las Granjas Productivas Somos Gente y otros programas, es un modelo abierto, porque yo también creo y por experiencias, nadie obligado va a dejar ni se va a resocializar, ni yo puedo como Estado, no alcanzaría el dinero pues ni de esta ciudad para tener cárceles o tener para personas, no, la gente en las granjas, el modelo es abierto, yo voy si quiero y me retiro del proceso cuando quiero, porque también los modelos cerrados en el mundo no han dado buen resultado, uno deja a una persona, como dicen, a la fuerza y después sale y vuelve y consume, o sea, esa no es la idea, y a nosotros nos ha ido muy bien con el modelo abierto, hoy tenemos 400 personas en las tres granjas, somos gentes productivas y la gente va porque quiere, y algunos quieren retirar si se retiran, y lo otro es, vamos a mirar el sector que ya dice, vamos a revisarlo, y lo mejor que he escuchado aquí de Bernardo es eso, estamos en una campaña de desentivar, de desestimular la limosna, la gente puede ayudar no dándole limosna a los habitantes de calle, ¿cómo pueden ayudar? no dando limosna, pero si quieren ayudar con dinero, ¿a dónde la deben enviar, por ejemplo? no, aquí hay muchas fundaciones, ahí el Banco Arquidrocesano puede recibir, la Pastoral Social de la Iglesia, las mismas organizaciones sociales, que hay muchas redes de habitantes de calle, que pueden ayudarnos en eso, pero lo que nosotros hoy queremos es que no le demos limosna al habitante de calle, cuando uno da una moneda a un habitante de calle, estoy convencido que eso lo que va es a engordar las arcas del narcotráfico y de las personas que viven de la desgracia de los otros, los dueños de las plazas de vicio de esta ciudad, que están queriendo que haya muchos consumiendo para ellos ganar dinero, entonces no vamos a dar limosna. Muy bien, no vamos a dar limosna y seguimos hablando aquí en Pariweleando con Voz sobre la Escuela para la Inclusión, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Pariweleando con Voz, Pariweleando con Voz, conversando esta tarde sobre la Escuela para la Inclusión, ¿qué hay allá, Luis Bernardo, en esa escuela? Es decir, usted dice que es un espacio grande, que eran unas bodegas donde guardaban todo lo de los alumbrados, ¿qué encuentra uno allá? ¿Talleres, aulas, qué más, cafetería? Lo primero que uno encuentra es un grupo de 20 personas con la mayor vocación, con la mayor sensibilidad social. Yo mismo seleccioné y quise hacerlo y decidí hacerlo, porque uno para trabajar con personas en lo social, en situación de discapacidad o lo que estamos hablando, necesito que me guste ese trabajo. No, ¿por qué lo digo? Porque es que si no hay un grupo humano que sienta eso, no va a funcionar. Porque la mayoría de las personas que llegan a la escuela, de lo que estamos hablando, han tenido muchas violencias en su vida, muchas carencias, muchos dolores, muchas ausencias, muchos problemas. Entonces, yo no puedo encontrar allá un ambiente distinto a un ambiente de afecto, de respeto, de escucha, de dignidad. Lo segundo, encuentra uno como una bodega grande, pero ya tenemos aulas, hay salones con el videobing, con los pupitres, con la semana anterior, y voy a dar un rédito aquí, nos dio la Fundación Argos 20 computadores nuevos, porque también sabemos que las personas necesitan la herramienta tecnológica para todo su proceso. Y otras personas nos han dado muchísimas cosas y empresas. Tenemos una escuela con todos los salones, con todas las aulas, con todos los juguetes. Según, tercero, tenemos a entidades como el SENA, el ITM, universidades que están haciendo la parte técnica de oficio. Tenemos todos los días talleres del CER. Hemos tenido médicos bioenergéticos, tenemos personas que trabajan todo el coaching, toda una serie de grupos para que yo vuelva a salir y, como dicen coloquialmente, vuelva a salir con el pecho de palomo. Que yo soy capaz de enfrentarme a la vida, que yo olvido todo ese pasado y esa carga que tenía y yo ya salgo a trabajar. Tenemos un grupo de empresarios que continuamente están aliados a nosotros, haciendo el seguimiento. Tenemos a Copi, es decir, una serie de entidades con las cuales hacemos alianza para que esto funcione bien y esto dé un buen resultado. Y lo otro que tenemos es dos personas que están dedicadas a construir la política pública que estamos haciendo en materia de inclusión laboral en personas vulnerables, porque esa política no existe y nosotros estamos construyendo un modelo que nos sirve de referente para esta ciudad y para otras ciudades de Colombia. Bernardo Antonio, ¿Usted cómo le fue con los profes, con los médicos, con los coaches que fueron allá a trabajar con usted, a enseñarle? Para mí fue un orgullo muy grande. Para mí son unas personas de buen corazón, son unas personas maravillosas, donde uno conoce el ser, donde uno verdaderamente trabaja un taller y ellos tienen esa habilidad y ese corazón tan grande que prácticamente uno quisiera abrazarlos a todos y decirles los quiero mucho. Usted estuvo dos años en la calle, dos años. Sí, señor. ¿Y a usted se le cerró el mundo? ¿No veía la salida por ningún lado? Sí, por ninguna parte. Por ninguna parte yo decía, no, aquí llame que voy a quedar, pero gracias a Dios, personas como el doctor aquí presente nos dan esa mano, esa fuerza para salir otra vez adelante. ¿Y usted cómo conseguía comida, ropa, medicinas? Me regalaban, me regalaban y me decían, vea, yo le regalo esta comida o le regalo este pantalón o le regalo esta camisa, pero uno se siente a veces mal. ¿Y usted pedía plata? Nunca me llegó a costar pedir plata, porque si yo pedía plata, ellos decían, si yo pedía plata, usted sabe que me decían, mejor déme una comida, no me den plata, o déme un pantalón. Ellos hacían eso. Si llegaban y decían, de pronto, ve, yo te voy a dar 50 mil pesos para que pague una pieza, tal, cuando dice, sí, hágame ese favor, bien grande, Dios le pague. Ahí iba yo a ese hotel, a esa pieza y con eso tenía para sobrevivir mientras tanto. Ahorita también estaban hablando de las alianzas que se están haciendo con las empresas. ¿Cuál sería el mensaje para posibles empresarios que nos están viendo ahorita? ¿Cómo les diría usted, su mensaje es del corazón para que se vinculen, para que de verdad crean en este proyecto? Porque a veces la gente piensa, ah, eso es del gobierno, eso no va a suceder. Entonces, usted cómo les dice, venga, ayúdenle, ayúdennos, apuesten por este trabajo que de verdad está sirviendo a la sociedad. Le digo a los empresarios que ellos deben creer en nosotros y proyectos así tan bonitos como a la alcaldía de Medellín. Es mejor que ellos digan, yo le voy a inyectar esta plata para que la gente de la calle salga. A los empresarios les digo muchas gracias, muchas gracias como personas como yo que estuve en la calle ya tienen un trabajo digno, una persona digna y una vivienda digna. Ellos pueden ser nuestros amigos y nuestros futuros aliados. Luis Bernardo, uno se pregunta, a ver, la escuela para la inclusión, habitantes de calle, pero habitantes de calle hay muchos en Medellín, personas con discapacidad que nunca han tenido trabajo por eso, porque los ven con discapacidad y les niegan todo. Hay muchos en Medellín, es decir, ¿quiénes entran a la escuela? ¿Cómo los escogen? Porque todos querrían entrar de pronto, no sé, entonces... No, yo creo que es cierto, o sea, aquí hay una problemática que nosotros no vamos a resolver en un gobierno, ni posiblemente en muchos, o sea, la población con discapacidad en Medellín es inmensa, la población ex habitante de calle es muy grande, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una selección también, como la venimos haciendo desde la escuela, desde las unidades de trabajo nuestros y todo mundo también reconocemos que no quiere trabajar, eso también hay que decirlo, hay gente que quiere emprendimientos o hay gente que no, 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 su opción no es conseguir un empleo, que nosotros lo que hacemos es ir seleccionando un número de personas para que a nosotros nos vaya bien, con una cosa que quiero terminar, nosotros no le estamos diciendo a los empresarios, ni a los comerciantes, ni a las cadenas de supermercados, cómprenos las lechugas que producen los ex habitantes de calle porque pobrecito, no, nosotros le estamos vendiendo las mejores lechugas orgánicas de la mejor calidad, y cuando nosotros capacitamos, es un reto que yo asumo, una persona con discapacidad para que vaya a trabajar a Illunion a una lavandería, tenemos que garantizar que sea una persona calificada, preparada y no que nos va a dar un empleo por pobrecitos y después no lo saquen, no, la gente tiene que ser buena para que esto sea sostenible en el tiempo. Bien, Luis Bernardo, muchas gracias por haber venido, don Bernardo Antonio, muchas gracias, a Parivelear con nosotros hoy sobre la escuela para la inclusión y hombre, que prospere la escuela. Bueno, muchas gracias Natalia y a ustedes por la invitación. Esto es Pariveleando con vos, los esperamos mañana a la misma hora para la conversada de siempre. Chao. 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 Chao.